Amigos de la mujer, pero ¿qué tal lucirlos en sus uñas? Bueno, un negocio en el condado de Orange ofrece un manicure de lujo con piedras preciosas y como nos dice Ninora Pérez, hay que preparar la cartera. Un diamante es mejor que diez, nos dice, pero no se refiere a mi anillo, sino que a la piedra que pusieron en mi uña. Su manicure de lujo en el negocio Images Luxury Nail Lounge de Irvine, donde el oro de 24 kilates se convierte en un adorno mezclado con el esmalte y se necesitan citas con joyeros para escoger los diamantes. Sí, cada una de esas piedras son diamantes. ¿Y cuánto duran estas uñas acrílicas? Un poquito más, porque los diamantes están aplicados con muchas capas. Son tres niveles de lujo que fluctúan desde los 500 dólares hasta los 25 mil. ¿Y esto me cuesta? 500 dólares. Un apretón. Es en venta, ¿verdad? Por el pago de 25 mil dólares, cierran el negocio para el cliente. Eso incluye diamantes y champaña. Solamente una mujer ha pagado 25 mil dólares. Su nombre quedará en el anonimato, pero el negocio asegura que fue una idea que surgió desde la misma clientela. Lujoso y salen siempre con una sonrisa. Definitivamente salen con una sonrisa y sin ganas de lavar un plato para no arruinar su esmalte. Desde Irvine, Dinora Pérez, Noticiero Telemundo 52.